Usted está disfrutando Zona Automotriz, información útil y de calidad. Parte de nuestra tarea como comunicadores es traer la información útil y de calidad en el mundo automotriz, por supuesto. Nos trasladamos acá a Taller del Taxista, donde el experto, donde nos va a hablar acerca de cómo mejorar lo que es la amortiguación y la estabilidad de nuestro automóvil, ¿verdad Wilbert? Muchos dueños de vehículos presentaban un problema común, que es con que el vehículo se le monta peso y él se pone muy bajo. Pues nosotros como expertos y especialistas siempre buscamos las soluciones. Pues encontramos un proveedor extranjero, el cual nos certificó unos resortes de mejor calidad, que le llamamos resortes o especiales reforzados. ¿Qué significa este resorte? Pues es una pieza de alta capacidad que viene a mejorar tanto la altura como la capacidad que el vehículo aguanta peso al momento de andar trabajando. Esto es un trabajo que recomendamos en vehículos como los Hyundai Avante, año 2008, los Suzuki Alto, los Hyundai Eon, Toyota Corolla año 2000, los Honda Civic año 2000, también todos esos vehículos del año 2000 y en adelante. ¿Y también los vehículos 4x4? Sí, así es. Tenemos este tipo de modificaciones, de este tipo de piezas originales, ¿verdad? Que le llamamos alzas de suspensión o chacles, que todo lo usa la Off-Road, la Toyota Hilux, la Vigo, la Toyota 4Runner, la Toyota Prado, la Mitsubishi L200, la Nissan NMV300. Todos los estilos de camionetas pues tenemos también esto. Y los espirales convencionales reforzados que los tenemos para la línea de sedán de vehículos antes mencionados. Y para tener la certeza se tiene que venir acá con el experto, porque entiendo que primero dan un diagnóstico. Así es, primeramente nosotros le preguntamos al cliente qué tipo de falla trae, porque no siempre pues recomendamos cambiar los resortes. En algunos casos el vehículo anda funcionando bien y la falla nada más proviene de estas piezas que ven aquí ustedes, de los resortes, espirales o muelles de suspensión pues, como algunos lo conocen también. Entonces es una solución tanto durable, económica y que el vehículo no queda con ninguna imperfección pues, porque queda original. Resortes reforzados, alzas con materiales más resistentes, son las opciones que ofrecen acá en Taller del Taxista. Gracias Wilber por esta información útil, por esta novedad. Y seguimos con más acá en Zona Automotriz.